Posiblemente la película más turbia, extraña y profunda que verás esta semana. Estamos hablando de Hachin, o incubación del año 2021, pero que salió este año. Una niña deportista de una familia aparentemente perfecta encontrará un huevo, el cual lo cuidará como si fuera su madre, pero al paso del tiempo este huevo crecerá a un nivel humano, y de ahí saldrá un pájaro gigante, el cual verá a esta niña como su madre, creando un vínculo maternal. Sé que suena extraño, y lo es, pero el mensaje que oculta esta película es uno muy profundo. Aún así, para entenderlo, tienes que ver esta película. La cinta poco a poco irá escalando a un nivel perturbador, con efectos prácticos y un final que te dejará pensando. Lamentablemente por ahora no se encuentra en ninguna plataforma, así que si te interesa, háblame por Instagram. También esta semana estaré subiendo un video resumiendola y explicándola al detalle en mi canal de YouTube. Si quieres más recomendaciones, no te olvides.